El municipio más sureño del estado de Nuevo León Hemos estado aquí en Mieri Noriega, el municipio más sureño del estado de Nuevo León, en esta gira especial que estamos realizando a todos los municipios, a los 51 municipios de Nuevo León. Y como parte de este esfuerzo de Conarte de acercarnos a la gente, a los agentes culturales, a los municipios, y por supuesto con toda la intención de llevarnos grandes lecciones de aquí, de ver cuáles son las necesidades culturales, y por supuesto también de poderles proveer la cartera de proyectos, eventos que pueden ser bajados a través de Conarte, e incluso desde las instancias federales, en las que también nosotros podemos asesorar. Creo que hemos llegado a un gran acuerdo, ha sido una visita bellísima, recomiendo mucho además conocer Mieri Noriega, hay que conocer nuestro estado de Nuevo León, específicamente aquí es de la gente más hospitalaria que hay, además se come sabroso asado, y además pueden ver ustedes esta magnífica hacienda de Cerros Blancos, que es una maravilla. Lástima el estado, pero pues veremos si en algún momento tenemos la posibilidad de comenzar a pugnar por su restauración.